Todos sabemos lo agradable que es pasear y lo beneficioso que es vivir rodeado de árboles y vegetación. A lo largo de la historia, el ser humano ha encontrado la paz en el silencio de los bosques, en el color de sus hojas y en el aroma vegetal del aire limpio. Nos calma y despeja la mente, pero es un sentimiento difícil de describir. ¿Cómo poner en palabras toda esa paz que transmite la naturaleza, esa capacidad de recargarnos energía y esa capacidad de mejorar incluso nuestro estado de ánimo? ¿No? Parece algo que solo es capaz de explicar la poesía o la música. Pero, ¿y si te dijera que en los últimos años la medicina se ha puesto a investigar los efectos beneficiosos que tiene la naturaleza sobre nuestra salud? Dentro, dentro. Leonas, leones, bienvenidos una semana más, un día más a este canal de Aridunmir, este canal donde hacemos divulgación médica y científica. Hoy hablaremos del Shinrin-yoku. En Japón existe una práctica llamada Shinrin-yoku. Shinrin en japonés significa bosque y yoku significa bañarse. Y describe esta costumbre de bañarse en la atmósfera forestal o de ver de su ambiente a través de nuestros sentidos. No es exactamente una forma de ejercicio físico, ni escalar ni tratar por el bosque. Tampoco es darse un baño en un lago rodeado de pinos, aunque no estaría nada mal. El Shinrin-yoku básicamente es estar rodeado de naturaleza y conectar con ella a través de nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro tacto e incluso nuestro gusto. Aunque ten cuidado, no quiero que te metas ni vallas ni setas que no conozcas si son comestibles o no. No quiero tener que verte en urgencias porque has comido algo que no debías. Dejarnos llevar por la mágica paz del bosque es una filosofía que nace del espíritu japonés por su amor a la naturaleza, en forma de programa de salud nacional creado a principios de la década de los 80 en el país nipón. El libro que más lo popularizó fue El poder del bosque, del médico especialista en inmunología King Lee. King ha dedicado su vida a investigar los beneficios saludables del bosque, en un país lleno de contrastes. Tenemos la hipertecnología por un lado que coexiste con las superficies forestales y la naturaleza más profunda. El propio budismo y el sintoísmo, las religiones oficiales de Japón, veneran al bosque como un reino de lo divino, como un ente con vida propia. Y sin embargo, al mismo tiempo, Tokio es la ciudad más densamente poblada del mundo y su sociedad urbana sufre las consecuencias del hacinamiento, el estrés y el abuso de la tecnología. En ese extraño crisol de tecnología, naturaleza, estrés y espiritualidad, nace el baño de bosque. El Shinrin-yoku es descrito a menudo no como una actividad, sino como un puente, una forma de conectar nuestros sentidos al bosque, de unirnos a él a través de la brecha que separa al hombre del mundo natural. Tenemos que tener en cuenta algo. Nunca en nuestra historia como civilización hemos estado tan apartados de la naturaleza. Y no lo digo por el confinamiento, que también, sino que me refiero que nuestros estilos de vida consisten en pasear entre edificios, carreteras y coches. Andamos poco, y la mayoría de veces por entornos puramente urbanos. Incluso antes del coronavirus, en el mundo desarrollado nos caracterizamos por vivir en la gran ciudad y soñar de vez en cuando con retirarnos al campo a descansar. Porque para muchos, el campo, la naturaleza, es una oportunidad de relax que desafortunadamente se encuentra lejos. Y que si somos afortunados, podemos ir, como mucho, una vez al mes. La mayor parte de nuestro tiempo de vida nos lo pasamos en interiores, y aún peor, sentados frente al ordenador. Para el 2050 se calcula que aproximadamente dos tercios de la población mundial vivirá en ciudades. Lo que quiere decir que más de la mitad de la humanidad, de aquí a 30 años, seremos ciudadanos en el sentido más duro de la palabra. Peatones de una ciudad de asfalto y hormigón. Pero la buena noticia es que hasta una pequeña dosis de naturaleza puede tener un gran impacto positivo en nuestra salud. Un paseo largo por el bosque, un baño forestal de dos horas, nos ayuda a desconectar de toda la tecnología, a refrescar nuestra mente y calmar nuestro ritmo. Numerosos y recientes estudios están demostrando los beneficios saludables del Shinrin Yoko. Vale, Pau, esto me queda claro, pero ¿cómo funciona exactamente este baño de bosque? Lo primero, encuentra un buen lugar. Un lugar donde te encuentres cómodo. Asegúrate de dejar en casa el móvil y la cámara. O como mucho, déjalos en la mochila desconectados, no los utilices. Para llegar al momento del Shinrin Yoko necesitas de ambular lentamente y sin rumbo, así que no vas a necesitar ningún aparato tecnológico que te mande notificaciones o que libre con cada like que recibas. Haz que tu cuerpo sea tu guía. Escúchalo y muévete hacia donde él quiera llevarte. Tus piernas sabrán cómo llevarte entre la vegetación. Sigue tu olfato, déjate sorprender y tómate tu tiempo. No importa si no llegas a ninguna parte, porque en realidad no estás yendo hacia ningún sitio. Solo estás saboreando los sonidos, la fragancia y las vistas de la naturaleza y dejándote empapar por el bosque. La llave que libera el poder del bosque está precisamente en nuestros sentidos. Deja que la naturaleza entre a través de tus orejas, de tus ojos, de tu nariz, tus manos y tus pies. Escucha a los pájaros cantar y percibe cómo la brisa acaricia las hojas de los árboles. Contempla todas las tonalidades de verdes y marrones que brillan ante ti mientras la luz del sol se filtra a través de las ramas espesas. Olfatea el aroma del bosque y respira los fitoncidas, esos compostos orgánicos volátiles que las plantas emanan y que cuyo perfume no puedes conseguir en ningún otro lugar. Con cada bocanada de aire podrás saborear la frescura del aire. Siente en tus manos la dureza de los troncos de los árboles, bajo tus pies el crujido de las ramas y las hojas que te acompañan los pasos. Prueba a meter la mano en un frío riachuelo si encuentras una corriente de agua. Siéntate en el suelo. Deja que el bosque pase por encima de ti. Algunos japoneses dicen que el sexo sentido es un estado mental de relajación total y que el baño de bosque es un puente a la felicidad. Vale Pau, esto me suena idílico, esto me suena perfecto, pero ¿cómo puede la medicina racionalizar esto y darle un uso terapéutico? Lo cierto es que la calma y el relax son cosas muy personales y cada uno de nosotros encontramos la paz y la tranquilidad a nuestra manera. No existe una talla única para que todos nos serenemos de la misma forma y cada uno de nosotros debemos encontrar nuestro propio método. Dentro del mismo baño de bosque habrá quien encuentre más placentero el silencio que las vistas, quien prefiera descansar con la espalda apoyada en un árbol o quien prefiera pasear sin rumbo. El bosque es un mundo complejo y seguro que puedes encontrar en él tu zona de confort. La revisión más larga hasta la fecha sobre los estudios científicos que se han hecho sobre el baño de bosque es el 2017 y fue publicada en el International Journal of Environmental Research and Public Health. Allí concluían que existen buenos hallazgos empíricos que hablan de una reducción de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial de los participantes en programas de baños de bosque y que la mayoría de participantes se informaban de una sensación de seguridad, calma y bienestar general al ser expuestos durante tanto tiempo a la naturaleza. En algunos estudios incluso se vieron mejorías en escalas que metían el estadio de ánimo, la ansiedad y hasta podían verse mejoras en programas de deshabituación del alcohol. Lo cierto es que soy muy consciente de ello que no todos tenemos la suerte de poder vivir cerca de la naturaleza, así que si tienes un pedazo de bosque, si tienes un pedazo de naturaleza cerca tuyo, sería una cosa muy estúpida no utilizarla. Así que, ¿qué haces viendo este vídeo? Apágalo y vete a la naturaleza. Bueno, o mejor espera el final del vídeo. En fin, sigamos. En Japón hasta existen terapeutas entrenados que guían a los que quieren bañarse de bosque y les ayuden a sentirse más cómodos y encontrar el entorno ideal para sus necesidades. Existen programas específicos como el de Inan Furasato no Mori, donde se realizan exámenes médicos y cuestionarios psicológicos a los que quieren iniciarse en esta peculiar terapia para encontrar el mejor plan de paseo para cada paciente. Pero tengo buenas noticias. No hace falta un guía profesional, puesto que tenemos la suerte de que los bosques y la naturaleza son libres para poder adentrarnos en ellos si los cuidamos bien. Mucha gente disfruta del bosque haciendo yoga o tai chi entre los árboles o llevándose la comida para un pequeño picnic, meditando, haciendo ejercicio, dibujando o muchos incluso gozan de un rato de paz en las aguas termales de algunos balnearios situados en pleno bosque. Puedes incluso simplemente observar las plantas y aprender más sobre ellas. No importa que estés en forma o no, el Shintrin-Yoku es para cualquier persona y puedes darte un baño de bosque en cualquier parte del mundo. Necesitamos que haya árboles y puede ser en climas cálidos o fríos, llueva o haga sol o incluso nieve. Hay muchas personas que hablan de poder hacer un baño de bosque sin bosque, aprovechando entornos naturales o parques despejados que incluyen pequeños jardines o árboles diseminados. Solo necesitas respirar la presencia de naturaleza, tomar de tu tiempo y dejar que todo fluya. De hecho, seguramente si alguna vez has ido a la naturaleza o en tu última excursión, cuando hayas ido al bosque, cuando hayas ido al campo, cuando hayas ido a la montaña, cuando hayas ido a la playa, cuando hayas ido a algún riachuelo, cuando hayas estado metido en la naturaleza, seguro que has vuelto a tu ciudad, seguro que has vuelto a tu casa sintiéndote mucho mucho más relajado. Yo, honestamente, es una cosa a la que estoy muy enganchado, salir siempre que puedo a la naturaleza, a la montaña, a explorar, a escalar, y es algo que, honestamente, no veo a la hora de volver a hacerlo. De hecho, me gustaría que me dejeses aquí abajo tu sitio preferido para ir a hacer este tipo de excursiones, si conocías la teoría del Shinrin-Yoku, y quiero que me dejes aquí abajo también que te apareciera este vídeo y que, bueno, que me des un poquito de feedback. Hasta aquí el vídeo de esta semana, nos veremos la semana que viene con más ciencia, con más medicina y con más cosas que se me pasan por la cabeza. Hasta entonces, vete a la naturaleza y que la ciencia te acompañe.